Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, día lluvioso en Buenos Aires. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por, como estoy agradeciendo en todos los espacios que estamos generando contenidos, muchísimas gracias por la participación. Realmente es un lujo. ¿Cómo se van armando comunidades de intereses? Ayer tuvimos una invitada también número uno en Mujeres Generadoras, con la directora Silvia Tenacina, la directora de Banca Comercial de Santander. Nos dio herramientas de todo tipo. Y lo lindo es que lo ven por LinkedIn en vivo o en YouTube, pero después escriben un comentario en Instagram o por el mismo LinkedIn, pero el que me conoce y tiene mi celu, me hace un comentario por WhatsApp. Entonces se va armando, como les voy diciendo siempre, los últimos programas me fue sorprendiendo cómo genera esto y cómo va creciendo. Entonces digo, bueno, supera las expectativas y soy agradecido porque todos están colaborando. Y como este programa de hoy también después lo volcamos en Instagram, queda en LinkedIn también y va así girando por todos lados. Y enviamos a instituciones por WhatsApp, que son instituciones amigas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Este jueves, ahí si van poniendo Javi, a quien saludo y agradezco. A Javi y a Tincho y a Stefano en la producción también. Así que a los marvazos de comedios que nos abren las puertas de su casa, muchas gracias a todos como siempre. Pero antes de presentar a nuestro invitado, pasame la plaquita por favor del mano a mano como en casa del jueves. Entonces, que vamos a tener a Susana Bonderheil, que es presidente de Bonderheil, que es una número uno en el tema de capital humano, de hunting, de coaching. Así que nos va a dar herramientas de todo tipo y sobre todo en este momento tan especial de una pandemia, cómo liderar, cómo están los recursos humanos en las diferentes tipologías de organizaciones. Porque ella trabaja con empresas grandes, también con pymes. Así que bueno, espero que con una persona de tanta, tanta experiencia en este mercado, una número uno como bien les digo, tener toda esa visión estratégica está muy bueno. Bueno, anoche lo hice personalmente, es aclaro, así que por eso puedo decir que anoche se colgó el nuevo episodio de nuestro canal de Spotify, de podcast, Ideas Generadoras. Se llama el canal, como ya saben, y si no lo saben, a partir de este momento me empiezan a seguir en Spotify y a compartir. Lo que hice es colgar la charla con Seba Zucardi, que fue, bueno, por los comentarios también fue aclamada, porque la verdad que hablamos de todo, internacionalización de producto, liderazgo, protocolo familiar, empresa, tercera generación familiar, cómo es exportar, el negocio, obviamente el B2C, B2D, B2D, pero ellos venden al B2B y al B2D distribuidores, pero también el marketing lo ejecutan desde el B2C, así que como decía en uno de los comentarios que le hice, que hay que cuidar el sell-in y el sell-out, o sea que si les interesa y no entienden de lo que estoy hablando, buenísimo, se meten en Spotify, escuchan el podcast y ahí lo van a entender. Y si no, nos preguntan por las redes y nos van siguiendo, así que muchísimas gracias, como les digo, por compartir y bueno, esto de tener el canal de podcast nos va ayudando a generar más contenidos y diferentes comunidades donde los intereses los van volcando. Hay gente que escucha en el auto, en el living, muchos están en la casa y se los escuchan dos o tres veces y cuando son las entrevistas son más largos y cuando son conceptos o temas específicos de género, son podcasts de entre 12 y 16 y 17 minutos, pero el de Seba lo puse desde una hora, creo que lo volqué todo, así que no tiene desperdicio y me estuve guardando también el de Gabo Nazar de Cardón, el de Susana Marino de Grupo Vía, que son los que la gente más comentó, más siguió, así que eso los voy a ir mechando y los voy a ir pasando. Así que bueno, Javi, para no hacerlo esperar, a Andrés que amablemente está donando su tarde y yo estoy hablando mucho, pido la placa para presentarlo como corresponde y vamos con el programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, como la placa lo indica, entrevistas con los número uno. Buenas tardes, Andrés González, fundador de e-commerce. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Es mucho eso del número uno. Gracias. Pero bueno, está buenísimo. Tienes un emprendedor, has desarrollado, tenés una empresa muy linda, que ayuda muchísimo, muy empujante, así que han crecido y en el medio de la pandemia, como hablábamos recién en privado, cuando hay muchos que lamentablemente se achican o desaparecen, estar creciendo es loable y bueno, vamos a exprimir de todo. ¿Cómo haces? Así que Andrés, te vamos a sacar info. Te vamos a sacar info como el otro. Exacto, pero bueno, como siempre digo, y la verdad que ya vamos más de un año y medio del programa, no puedo innovar, no me da la cabeza, así que gracias por donarnos parte de tu tarde. Yo le digo lo mismo, podría cambiar otra fase, pero digo eso, porque la verdad que hay que ser agradecido y vos estás trabajando y nos estás dando parte de tu tarde, así que a este humilde medio. Un placer, un placer y gracias por el espacio para poder esto trasladarlo, no en vos, es un espacio para ponerlo en palabra. Hola, exactamente, y bueno, contanos primero y principal, me gusta la parte humana, en realidad me empecé por, no lo estaba haciendo en la radio, empecé por generadores TV, los productos que estamos haciendo en LinkedIn Live, pero los entrevistados, justamente, como estamos en el medio de esto que es tan extraño y que nadie se lo esperaba en el mundo, ¿cómo te agarró a vos como ser humano? Andrés, ¿cómo lo agarró la pandemia y la cuarentena? Obviamente, ¿no? O sea, como, porque viste, a cada uno, a todos nos agarró de una manera diferente, hay gente, bueno, yo leía lo del exterior, entonces estaba preparado, estaba mentalizado, no, me mató, me quedé loco, estaba histérico en el primer mes, después me calmé, bueno, ahí me han contado de todo, así que, ¿cómo te agarró a vos? Olvídate de la empresa, un segundo, Andrés, la persona, el ser humano. No, inesperado, inesperado, absoluto, no, cero, cero, generó incertidumbre, mucho, te escuchaba presentando a la próxima invitada de coaching, mucho coaching, mucha introspección, muchas respuestas a preguntas que no se encontraban antes, que ahora decís, che, pero tengo que aprovechar a hacer tal o cual cosa, y nada, aprovechando quizá momentos para otras cosas que no, que no le dedicaba tiempo, pero la respuesta es inesperada, una sorpresa que creo que a nadie se le pasó, y estamos, estamos en este mundo, y vamos a seguir teniendo otras sorpresas, o sea, no, no es que esto se termine acá para mí, ¿no? Bueno, ya tenemos que aprender a esto, y ¿sabes qué? Hay algo en común que la mayoría de las personas dicen, cómo no solamente valorar cosas que tal vez antes las veían como algo habitual o común, sino a disfrutar otros momentos o apreciar otras cosas, que eso que acabas de decir vos, es como una respuesta común, de hecho a mí también me ha pasado, pero en realidad me toca ser el que pregunta, pero, ¿sabes qué? Es algo muy interesante, mucha gente, o sea, la mayoría, y la verdad que hablo con mucha gente por semana en los diferentes encuentros que hacemos de conversación, y es esto, valorar, conectarse diferente, tener más conexión con la gente, hay gente que con sus equipos CEOs de compañías que me dicen, yo la verdad que no nos conocía a todos, y ahora hago una reunión en grupos de a 20, y todas las semanas, o sea, todas las semanas me ven, y todas las semanas escucho, y todas las semanas, o sea, hasta una oportunidad para que más gente los vea, los escuche, conexión, y tal vez. Los espacios de comunicación se hacemos como que se, hay, este es uno, por ejemplo, ¿no? Que quizá en otra instancia estaríamos capaz, uno al lado del otro, en un espacio de, o una radio o algo. En el estudio, o sea, Ecomedios tiene el estudio hermoso, la verdad que es hermoso, lamentablemente creo que no voy a ir nunca más, o sea, yo voy a estar siempre desde mi casa, pero aunque pase, aunque esté vacunado con triple vacuna, me parece que de casa es más cómodo, pero fuera de jodas estamos, yo vivo en Pilar, imagínate, esto está en el obelisco de Ecomedios, así que a dos cuadras de el obelisco, pero tiene un estudio hermoso, y la verdad que estaríamos ahí, o sería una entrevista telefónica, pero esto ha permitido también, es verdad, hasta la internacionalización de negocios, que los medios digitales nos abren la puerta, y ahí vamos a caer a Ecomex, y si nos contás bien, ¿qué es Ecomex? Para que todos lo sepamos, y después de ahí empezamos a hablar de características específicas. Ecomex es una idea innovadora en poder unificar todo lo que es la cadena logística internacional, sea para la importación como para la exportación. Cuando empezamos a viajar, tengo la posibilidad con mi socio en otra unidad de negocio, con Matías Croce, que también es socio en Ecomex, viajamos a un par de ferias internacionales, y nos dimos cuenta de que había una evolución de donde se crean los productos, había una evolución de la gente de cualquier parte del mundo yendo a buscar un producto, o tratando de anticiparse a la llegada a sus góndolas. Y nos focalizamos en nuestro país, y dijimos, che, acá hay algo que nos encontramos con gente de Jujuy, de Catamarca, de Mendoza, buscando un producto innovador. Ahora, ese producto incluye muchísimas intervenciones, o al menos un flet internacional, un despachante de aduana, y atrás de todo eso hay una ingeniería que algunas empresas no la tienen. Y justo se estaba dando el furor de lo que es la comercialización e-commerce, entonces las cantidades eran menores de compra, que es lo que nos decían todos los chinos, y se está dando que cada vez se compra, pero se compra a menor cantidad. Entonces estaban generando un foco de negocio donde no estaba el que unificaba, capaz, 15 compradores distintos en un contenedor o en un envío aéreo. Bueno, lo vimos en ese momento, volvimos para Argentina, y empezamos a desarrollar cuál era el foco de nuestro negocio. Y ahí encontramos que podíamos ser una unidad informativa para el cliente comprador, donde tenga todos los recursos y herramientas para lograr esa unión, de comprar un producto y tenerlo en su depósito, en su bonde. Qué bueno. Y ahí, digamos, sos el departamento de comercio exterior de un montón de empresas, o sea que no lo tiene interno, tercerizaríamos, si yo fuese una pyme que me dedicaría a compra y venta, a exportación e importación, podría contar con ustedes y no tener un departamento interno de comercio exterior y tenerlos a ustedes como proveedores de servicios, el outsourcing de servicios de cómics. Exactamente. Para eso lo que tenemos es personal interno dentro de la misma estructura y asociados estratégicos. Cada intervención de ese asociado es específicamente en el producto, porque a veces uno cuenta también, esto es un complemento para otras empresas, capaz que tiene una estructura de una persona que le maneja el comercio exterior, pero no tiene el especialista en certificación de seguridad de alimento. Entonces, no contar con ese personal interno exclusivo dentro de la empresa, como que a veces genera impedimentos, lo que nosotros hacemos es solamente suele intervenir cuando corresponde a ese producto, con lo cual te facilita no tener una estructura de costos fijos, o sea que tenés un costo variable, y se lo brindamos desde nuestra estructura, y desde la asesoría de comercio exterior, ¿no? Sí, y ustedes cómo, o sea, cuando, no sé, una pyme, una empresa BX se acerca y dice, me interesa explorar sobre tal tipo de producto, que está, bueno, poner en China, por decir China, o vos solamente trabajas con China o con cualquier lugar del mundo donde... No, puede ser cualquier lugar del mundo. Lo que se inicia a hacer son muchas preguntas, porque el que tiene la mayor certeza de lo que quiere es el comprador o posible importador, y dependiendo de la envergadura y la dimensión del negocio, lo asesoramos en función al negocio en sí. Vemos el total del negocio, el objetivo, y de ahí en más, empezamos a identificar cuál es el proceso necesario, la optimización, quiénes son los personajes que tienen que intervenir en cada etapa. Entonces, es ahí donde la expertise hace a que quizá empresas que tienen a una persona que está pensando en comercio exterior, nosotros tratamos de tener, no sé, mínimo somos 12 que intervenimos en un proceso, y son diferentes miradas, son 12 miradas distintas, en una operación. No quiere decir que intervengan los 12, pero los 12 pueden tener opiniones distintas y decir, che, mira, para mí puede mejorar por acá y demás. Eso el cliente comprador, importador, exportador, no tiene que hacerse de ese costo inicialmente, solamente va a tener algo que nosotros llamamos como, pues un informe de factibilidad de negocio, que es lo que sería como la radiografía del proceso de importación-exportación, que te da garantía de que en ese proceso esos costos se van a cumplir en determinado tiempo. Claro. Y se puede, o sea, con las restricciones que está habiendo con la moneda extranjera, todo, o sea, ¿cómo has visto si impactó mucho en el negocio de ustedes, y sobre todo en las pymes, o lo pueden sortear todavía a diferentes obstáculos? ¿O está complicado en este momento? Está complicado, sí, está complicado, pero tenés que hacer las tareas como corresponden. O sea, hay muchas empresas, por ejemplo, hoy estaba viendo de que una empresa que pedía licencias para importar un caso, y decía, ah, no me sale, bueno, pido otra. Ah, no me sale, pido otra. Y así va a estar generando un cuello de botella para tu propia firma, que no hay una lógica preestablecida, no quiere decir que porque pidas 35, que te van a dar las 35. Pero sí hay un proceso lógico, que te lo están pidiendo desde el inicio de las primeras legislaciones de la licencia automática, que tenés que cumplir. No tiene coherencia de que pidas por pedir, porque si no te lo van a dar por un tema conjuntural de necesidad de divisa genuina, no te la van a otorgar porque pidas una o porque pidas 18. Lo que sí tratamos de hacer es generar informes, informes para el que necesita comprar, y cómo se establece es estadísticas de posiciones arancelarias que se van generando determinado parámetro de tiempo, y se analiza con qué compra quiere hacer ese cliente, y ahí en más vamos haciendo presentaciones al Ministerio de Producción. Hay veces que tienen buena aceptación y hay veces que no, que es un producto cuidado y que por X motivo o X razón no te permiten la importación, con lo cual no te permiten ingresar al mercado de cambio. Claro, hay una pregunta que tal vez sea demasiado básica, vos me la vas a responder muy bien, pero para los que nunca lo hicimos, está bueno, una vez a mí se me había ocurrido decir, si compro en China algún consolidado, cuando vienen los compartidos, no sé si ustedes hacen consolidados, pero cuando viene el container compartido para comprarnos una partida de teléfonos celulares que tengan las características de los de primera línea de acá, pero que de China son re baratos, marca nada y desarrollar una marca y todo. Pero después también está el proceso que acá hay que aceptar la seguridad eléctrica, que el cargador, que esto. Entonces algunos recomiendan, no, que vengan a comprar las piezas separadas como para que sea de ensamble acá y el cargador lo compras acá en Argentina o traes una partida de cargadores, bueno, todas estas cosas. ¿Ustedes también asesoran en todo eso de cómo sería el negocio en estos informes que vos me decís? Eso se está dando mucho, porque de hecho la sustitución, el gobierno del momento es un gobierno que tiende a eso, quieren sustituir importaciones, y si el producto lo amerita y es un buen proceso para que tengas un nicho de mercado interesante, porque si sos el primero que trae un proceso de producción para X producto, no sé, inyectora de plástico, lo que te imagines, ensamble de zapatillas, estás teniendo un nicho de mercado. Ahora, tenés que tener una las ganas y después la espalda de inversión para poder generarlo, ¿no? Porque no es algo que lo haces de un instante a otro. Exactamente. Sí, pero habíamos justo, me acuerdo, pero fue hace varios años, y entonces digo, cuando aprendí todas estas cosas que uno dice, no, me traigo de afuera, no sé, traes mil celulares, vas a hacer una prueba con mil celulares, no, ¿qué mil celulares? Tenés que, seguridad de ley, que te tiene que aprobar, tiene que entrar, tiene que ser el cargador, traerlo desarmado, que la batería parte. Bueno, cuando empezamos a ver todos los problemas, dije, oh, no, esto me dio sueño, yo tengo que seguir con lo mío y seguir trabajando y dejarme de todo. Y bueno, en ese punto es donde entra Incomex, es donde dejame que piense yo por vos y te paso un informe, que es ahí donde vos dormís tranquilo que yo te voy a dar un informe para que vos decidas, para que, hay personas que se largan a comprar medio contenedor, un contenedor y después los costos no terminan cerrando por ningún lado, primero porque lo manejaron mal o porque el producto tiene un alto costo arancelario y no lo salen a comprar con el mercado y el que compró cinco contenedores va a tener mayor, digamos, menor incidencia de costos frente al producto y no vas a tener con qué competir. Y la regla que hace la mayoría de los que quieren iniciarse en esto es comparan con la plataforma de venta más conocida en Sudamérica que Mercado Libre. Entonces, decís, che, ¿cómo lo trajo? ¿Qué hizo? ¿Qué? En eso es donde nosotros metemos el ojo y decimos, che, bueno, acá la ingeniería va por acá o, mirá, no lo traigas porque te vas a meter en un brete que no, no tiene sentido, es un negocio que no. Y hay otra pregunta porque nosotros hemos trabajado y conocemos mucho, ¿viste? Justo que hablaste de Mercado Libre y me hiciste acordar de Nubimetrics que es la plataforma que te da todas las estadísticas, demanda generada, o sea, satisfecha e insatisfecha. Por ejemplo, ellos tienen la estadística, vamos a hablar una pavada, frazadas rojas. Hace cinco meses que se viene haciendo búsqueda de frazadas rojas, pero hace cinco meses eran diez mil y hoy ya son ciento cincuenta mil y nadie vende frazadas rojas. Entonces vos decís, che, es mi oportunidad de comprar una frazada roja. Bueno, ustedes, en ese sentido, también pueden tener una visión general. Che, en este mercado, en Argentina, por ejemplo, y en AMBA, por decirte, cualquier cosa, estaría faltando este tipo de productos. Si yo te voy a pedir celulares, vos me decís, no, Juan, pero mirá que tal vez GPS está bueno. Te digo una pavada, no es comparable una cosa con la otra, pero digo, ese tipo de cosas. No es lo que te ofrecemos de servicios, pero sí le metemos una cuota a ese ojo porque hace la diferenciación del servicio, digamos. Es interesante poder, que vos vengas con todo el entusiasmo, che, quiero traer, no sé, frazadas rojas, frazadas rojas. Che, pero sabés que frazadas rojas tienen un dumping de ciento cuarenta y cinco por ciento en Argentina. Entonces, vas a chocarte contra la realidad y decir, ¿cómo lo vende este que vende frazadas? Bueno, lo hace en Argentina o lo trae de alguna determinada forma que no puede terminarla, no tiene ningún registro ni nada, bueno, listo, se termina. O por eso hay demanda insatisfecha, o por eso hay demanda insatisfecha. O te da la respuesta de una demanda insatisfecha que hasta quizás ni vos lo puedas cumplir. Claro, claro, pero qué bueno. Y hoy por hoy, ¿cuántos clientes activos ya tienen? ¿Cuántos años hace que están trabajando con el outsourcing de servicios? Outsourcing hace dos años. Ecomics es una unidad que depende de otra unidad, o no depende, sino que nace de otra unidad de negocio de que hace 15 años que estamos en el mercado que es gestión forward, que es un estudio convencional de comercio exterior, y de ahí surge esta unidad de negocio donde asesoramos de outsourcing, que hay licenciados en comercio internacional, en comercio exterior, desarrolladores de producto, ingenieros y demás. Clientes, debe haber unos 30 y algo de outsourcing y de compras periódicas, o sea, que entran y salen de vez en cuando puntualmente por una operación. Tenés dos maneras de tener outsourcing, una es por operación y otra es por un volumen determinado de tus operaciones y se genera un abono mensual, o sea, que dependiendo qué característica y perfil tenga el cliente, es el abono que se le aplica y de ahí más se empieza a consensuar una forma de trabajo con un customer asignado a esa empresa. Qué bueno. Y esto es, ¿ustedes tienen más cantidad de pymes o de empresas grandes? Este contexto que justo lo estamos hablando en off, se nos da que hoy tenemos más pymes, dado que el contexto de que se empiezan a achicar por un tema de conjuntura de consumo, ya esto viene desde octubre del año pasado, se van achicando y se van perdiendo a su estructura de comercio exterior, entonces, ante eso es lamentable porque la realidad que tengo empresas que tienen su departamento de comercio exterior y somos complementos, o sea, tenemos personas que trabajan en comercio exterior que son buenísimas, son excelentes, pero bueno, empresas empiezan a achicar por un tema del contexto económico y tenemos más pymes que empiezan a volcarse a este tipo de servicios siendo nosotros un costo variable y bueno, que es útil frente a, en un momento si puede explotar esto, después supongo que van a armar su departamento de comercio exterior y continuaremos siendo un complemento, ¿no? Sí, o no, o la estrategia puede ser seguir trabajando con ustedes porque también los costos fijos, la contingencia, las leyes laborales que acá son tan especiales y específicas en estos momentos, tal vez dicen, bueno, prefiero tener un outsourcing y tener un equipo de profesionales con un abono que tener X cantidad, ¿cuántos empleados tengo que tener para formar un departamento de comercio exterior con todo lo que esto implica hoy por hoy con la normativa, ¿no? Entonces digo, bueno, a veces generamos... Bueno, creo que lo que es pandemia provocó un poco eso, creo que las empresas y mismo el profesional de comercio exterior tiende a ver que, como a vos te pasa estoy en Pilar y puedo hacer la radio desde acá, estoy en Pilar y estoy manejando operaciones de comercio exterior para una, tres, cinco, seis empresas que es capaz que tienen seis operaciones mensuales y empieza a cambiar ese paradigma del manejo de las operaciones. Y nada, supongo que esto llegó para quedarse y genera un cambio y no creo que sea lo último que nos toque vivir en este rubro. No, no, por supuesto. Bueno, como digo siempre, el tiempo es tirano y ya estamos llegando a la mitad del programa, entonces tenemos rapidísimo. Es terrible, ya hay media, ya se voló, pero me gustaría si podés dar un mensaje para esa pyme que está dudando, para esa pyme que nunca hizo su primera operación o que está analizando el tema de comercio exterior, cómo sería, bueno, dónde te ubican, ya estuvimos pasando imágenes de ustedes, los teléfonos, todo, mientras estábamos hablando aparecían imágenes, pero digo, bueno, también que sea de tu parte, ¿viste? O sea, ¿qué tendríamos que tener en cuenta de los pymes para decir, me inicio en el tema de comercio exterior y en lugar de armar un departamento propio, bueno, ya el por qué lo estuviste explicando, pero está bueno que nos des un mensaje final como para apoyarnos en ustedes. Nosotros siempre decimos internamente que cuando hay incertidumbre hay que informarse, lo que es e-comex es información concreta, digamos, brindamos, transmitimos eso, información concreta y al tiempo necesario, las empresas necesitan acompañamiento, las pymes necesitan complementarse con, yo creo que ahora las estructuras son más horizontales y creo que es un complemento necesario y creo que los podemos ayudar tanto en la INPO como en la EXPO y que para el dueño de pymes que no baje los brazos, que cumplan sueños y que sigan metiéndole que en algún momento todo se acomoda, ¿no? No hay que, como dueño de pymes también lo digo, ¿no? Como dueño y como creador de empleo genuino. Claro, bueno, la verdad que un lujo y te agradezco muchísimo, espero que tener otra oportunidad de entrevistarte y que ya me vengas con cuántas pymes han crecido en esta pandemia y qué productos innovadores tenemos que hacer o algún informe, si se te ocurre después andar pensando en algo que está bueno para que tengamos, todos los meses tenemos un informe de ustedes de e-commerce que nos va diciendo qué está creciendo en IMPO, en Expo, cuáles son los escollos a sortear, el que se quiere meter en esto o las problemáticas que van apareciendo. Si te interesa, acá tenés las puertas para difundir y nosotros nos encanta porque todo lo que ayuda a las pymes son herramientas que está bueno darles. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Andrés. Muchas gracias, Juan. Seguimos en contacto y con Tincho Arreglay y a ver si podemos así, ponemos un informe de e-commerce con nuestro producto. Hecho, dale. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Un abrazo, saludos a todos, prima. Un gran abrazo. Bueno, un lujo, como les dije, tuvimos a Andrés González, fundador de e-commerce y la verdad que nos dio un montón de herramientas y espero que sigamos en contacto con informes como les dije recién. Así que ya lo comprometimos públicamente, eso está bueno. Así que, bueno, después les vamos a enviar el link para que lo metan en sus redes desde su web a todo lo que hablamos hoy. Vamos al corte, así después ingresamos a la segunda etapa del programa con el nuevo invitado. Enseguida volvemos con más información. GENERADORES TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Umint Digital y todas las cafetó y todas las cafeteras en una de las plataformas digitales más utilizadas por los compradores de internet. Por un lado Delta, te lo dije recién, es una de las plataformas más usadas en la compra online y por el otro lado Nespresso, la marca de cafeteras que todos conocemos. Bueno, ya está. De esta manera se realiza un co-branding, una alianza entre la cafetera, entre la plataforma digital y juntos llegan de una manera diferente, de una manera más directa al consumidor donde seguramente va a haber promociones y algún que otro beneficio más para que puedas, bueno, comprar tu cafetera en este caso a través de Delta. Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258-3 SSS-Salud.gov.ar RNNP 1336 Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba, demostrémosle que sabemos cómo responderle. Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo. Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás. Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usá el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venimos a encontrarte Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, hay que ser muy proactivo para poder, estas 200 familias, poder seguir viviendo de nuestros empleos, ¿no es cierto? en una cabina de desinfección, ¿no es cierto? nuevas alternativas, y bueno, que se dedica a hacer estas cabinas de desinfección, para poder, para poder tener puntos seguros, a partir de la cual, 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 ¿no es cierto? ni en tu ropa, ni en tu ropa, ni en tu ropa, ni en el pelo, ni en la mochila, ¿no es cierto? Todo el tema este, esta mala broma, o esta broma pesada, que nos resulta el coronavirus a todos, finalmente. Sí, 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 se entiende, sí, sí, para suavizar el tema, ¿no? Y viste que, que salieron un montón de, de notas, donde había, estaban las cabinas sanitizantes, no sé, con algunos fluidos, esto es con ozono, que es como este gas, que vos estás diciendo, pero cumple la misma función, o sea, vos te metes, y perdón por la ignorancia del tema, pero vos te meterías, o pasarías por un túnel, o te metes en una cabina, donde te expones a esto, durante X periodo de tiempo, que ahora, te pregunto también cómo sería, y después salís, y ya quedaste, digamos, sin virus, bacterias, y todo lo que me, hongos, lo que me estabas diciendo recién. Digamos, estás bien orientado, digamos, te voy a, te voy a sumar un poquito de información técnica, nada más. Sí. A ver, la idea es que cualquier producto que utilices para matar los virus y las bacterias, tienen que ser contacto con el virus y las bacterias, ¿sí? Si a vos te rocían con un líquido, no sé si sos de, como de mi época. ¿Te acordás del bombero loco? Digamos. Sí, obvio. Yo tengo 22, yo tengo 22, pero como leo mucho en Google, no tengo problema. Sí, sí, sí. Puedes al carnaval, ¿no es cierto? Y te tiran con 5 bomberos locos durante 5 segundos. ¿Cuánto mojado quedás? Ahora, segunda pregunta. Agarran y te empujan a la pileta. ¿Cuánto mojado quedás? Digamos, claramente, digamos, con el bombero loco, digamos, tenés una cantidad de, un porcentaje de tu cuerpo que está mojado y no está mojado, digamos, ¿está bien? Ahora, si vos te, vamos a decirlo así, te sumergís en un fluido, ¿no es cierto? No hay lugar en donde no puedas, donde el fluido no te toque, vamos a decir, para no mojarte, porque en definitiva el ozono no moja, es un gas. Claro. Es uno de los gases presentes en el aire, ¿no es cierto? Bueno, ya de la capa de ozono creo que hay, digamos, hay mucha información, ¿no es cierto? Bueno, es un gas del aire el ozono, lo que pasa es que puesto en mayor porcentaje, en mayor concentración, ¿sí?, dentro de la cabina, lográs que esas 4 partes y media, 5 partes por millón de ozono que tiene el aire, mate absolutamente todo. Entonces, estás entre 15 y 18 segundos adentro de una concentración de ozono, de entre 3 y 4 y medio, 5 partes por millón de ozono, ¿sí?, y eso mata todo virus, bacteria, hongo, digamos, en la zapatilla, en el pelo, en el barbijo, viste el barbijo que todos dicen, bueno, che, ¿y el barbijo cómo? Bueno, nada, estás en la cabina ósula, con el barbijo en la mano, ¿sí?, y salir de la cabina con, aparte también, el barbijo, un cierto perfecto, digamos, sin... Claro, estamos mirando así imágenes de los diseños de las cabinas, cómo estarían en la entrada de un edificio, más allá que tienen lindo diseño, ¿cuánto tiempo te tenés que quedar en la cabina?, ¿cuánto sería el proceso para que vos pases por persona? Entre 15 y 18 segundos aproximadamente. Ah, súper rápido, súper rápido. No, sí, sí, buscamos que sea ágil, porque también imaginate que, digamos, si tenés un flujo muy alto de personas, no podés estar haciendo una fila larga, ¿no es cierto?, para poder pasar por la puerta. Ahora, si tuvieras, por ejemplo, la situación en la cual lo tenés, pones en un, en una estación de tren, ¿no es cierto?, en constitución o en retiro, ¿no es cierto?, ahí, puede ser que una persona entre este 20 segundos, entonces, ¿qué hacemos?, hacemos las cabinas largas, de cuatro, de seis módulos, para que, el caminar natural de la persona, le lleve caminar, el largo de esos módulos, entre 15 y 18 segundos. Sí. Entonces, la gente camina naturalmente, y cuando sale del otro lado, ya pasó la cantidad de tiempo suficiente, con él la concentración de ozono, como para estar desinfectado. Qué barro, qué buenísimo. ¿Y cómo, cómo es el insumo de este gas? O sea, porque estaba leyendo en los flyers de ustedes, que dice, sin, sin algún tipo de insumos, o sea, pero bueno, algo, el ozono, cómo se produce. Te cuento dos cositas. Primero, estas cabinas son 100% de fabricación nacional. Sí. No solamente la estructura, que está viendo en la foto, sino lo más importante, que es el corazón, que es el motor, digamos, fundamental de estas cabinas, que es el generador de ozono. Claro. Estas cabinas, en el techo, tienen un generador de ozono, que también es de fabricación nacional. No es el chino, que usan, digamos, otras marcas. ¿No es cierto? Ahí, digamos, este motor, digamos, este generador, este supergenerador, solamente lo usamos dos marcas en el país. Este, realmente es un, es un cañón, buenísimo. Digamos, nada, no necesitas ningún insumo, porque ya tenés el, la fábrica de ozono, arriba de la cabeza. Digamos, básicamente. Entrás a la cabina, entras a la cabina, tenés, se pone una luz, se enciende una luz roja, ¿sí? Y comienza una grabación, que te va dando las instrucciones, de lo que tenés que hacer. En ese momento, el generador, ¿no es cierto?, completa la carga de ozono, que naturalmente tiene, digamos, tiene una cantidad de ozono inicial, ¿no es cierto?, de la cabina, hay que dejarla enchufada un rato, antes de empezar, antes de que pase la primera persona del día, ¿no es cierto?, pero bueno, entras, ¿sí?, te da la bienvenida, un mensaje de audio muy lindo, que no sé cuánto, te indica que tenés que dar la vuelta, con las manos extendidas, ¿sí?, y con comando de voz y luces, ¿no es cierto?, te va llevando, ¿no es cierto?, el tiempo que tenés que permanecer dentro de la cabina. Cuando se agota el tiempo, te dicen, bueno, muchísimas gracias, digamos, ya puede salir cuando tenga la luz verde, y te retiras. Que bueno. También te dice, que puedes dejar el celular en una repisita, que hicimos al lado, para poder desinfectar, nada, si sacás el celular, ¿no es cierto?, dentro de la cabina de ozono, sacás el celular, las llaves, la billetera, y lo pones arriba de la repisita, ¿no es cierto?, cuando termina el ciclo de desinfección, te llevas, las llaves del celular, y todo lo que hayan puesto ahí, eso es desinfectado. Muy bueno, muy bueno. Y como vos dijiste antes, para industrias, y puede ser hasta para la puerta de tu casa, ¿tienen pensado un modelo B2C, digamos, para consumidor final, o es algo bastante costoso, para una casa tradicional? Hay que ver, digamos, cuánto es costoso para cada uno. Claro. Si tenés un televisor de 50 pulgadas, digamos, el te va a salir más barato. La cabina te va a salir más barata que un televisor de 50 pulgadas. Pero de nuevo, no sé cuánta gente, digamos, realmente puede acceder. Claro. No, 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 porque tal vez me decís, mirá, es una, por ejemplo, la cabina para una persona, porque ahora yo te voy a, seguro que ustedes lo están haciendo también, ¿no? Hasta para nuevos usos, no sé si sirve para alimentos, para botellas, para como me dijiste, las llaves y el celular. En mi casa, por ejemplo, te voy a hacer algo personal, nosotros tenemos un sector, porque a nosotros viene, viene, no sé, el señor de los bidones de agua, viene la verdulería, que te entrega todo a domicilio. Entonces lo dejamos en un sector del ingreso de mi casa, pasando la puerta, qué sé yo, se queda 48 horas, después lleva una limpieza con alcohol, con la bandera, lo que sea, lo que tenga que hacer. O sea, lleva todo un proceso, y tenemos cosas amontonadas, desde una bolsa de leña, hasta las verduras, hasta el agua. Entonces digo, imaginate con una cabina de esta, me imagino que en 15 segundos, si estaría en la puerta, metés todo ahí, y bueno, eso se me iba ocurriendo mientras vos me contabas. Entonces ahora, no sé si es algo de 40.000 pesos, 30.000, 20.000, o 500.000, no tengo la menor idea, porque no soy en lo tuyo, no estoy en lo tuyo. No, no, tal cual. A ver, es así, digamos, el otro día estaba escribiendo un artículo que me reía, digamos, lo hacía más bien de, digamos, casi para reírnos, ¿no es cierto? Hace, no sé, hace seis meses que pido la pizza a domicilio de Fugaceta, y sigue teniendo gusto a cloro, es decir, hasta la pizza la compo con gusto a cloro, porque también acá mi mujer tiene un protocolo de seguridad importante, baña todo en lavandito, todo lo que comas que venga de afuera tiene gusto a lavandito. Ahora, si tuviera una cabina de ozono en la puerta de mi casa, no tendría sabor, digamos, a otra cosa que no fuera el sabor natural de la pizza de Fugaceta, digamos, porque nada, el repartidor entraría con la cajita a la cabina, ¿sí? Daría la vuelta y el repartidor, las manos del repartidor, el vuelto, la propina, la pizza, la caja, y las amiguitas, saldrían todo en efecto, sin olor absolutamente a nada, a nada, que es lo correspondiente. Claro. Entonces, nada, la leña que me decís, las cosas del supermercado, sí, nada, los metés ahí adentro, veinte segundos, sacás todo y ya estás. No, por eso ves que es algo interesante, yo ya lo estaba pensando para mí, pero bueno, por eso digo, el Prime, no sé si tiene modelos así, de como datos, o en cuotas, o qué sé yo, pero si querés comercialmente, si te sirve decirlo, esto va para pymes, esto es un programa apuntado a pymes y emprendedores, o sea que acá vas a tener, ojalá que público para tuyo, y no importa que lo cuentes, porque de hecho, ojalá que salgan negocios de este programa, pero es interesante, porque es algo que nos hace falta a todos, y el que pueda acceder, obviamente. Eh, mira, principalmente esto está enfocado a, en una primera difusión, ¿no es cierto?, y en una primera, en una primera llegada, sí, a empresas, a bancos, a este, edificios públicos, eh, donde realmente, la necesidad de la velocidad de desinfección sea muy alta, porque también, digamos, estás así, voy al supermercado una vez por semana, limpio todo, digamos, pero llega un ratito, digamos, este, ahora vivís en un barrio cerrado, ¿no es cierto?, en la puerta del barrio cerrado, supongamos, ¿no es cierto?, un canter, un barrio cerrado, lo que sea, ¿no es cierto?, donde quisieras poner en la puerta del barrio cerrado una cabina, esto te vendría fantástico, porque la pueden usar todos los vecinos, porque si no la tendrías mucho tiempo ociosa, digamos, no sé si se modifica, podría ser, sí, lo que te puedo dar es, ahí lo perdimos, a Luis, ahí está, ahí volviste, lo que sí te puedo, digamos, nada, cualquier persona que quiera consultar, ¿no es cierto?, por, digamos, por la forma de pago, por comprar, por lo que sea, la entrega, nosotros entregamos esto instalado, ¿no es cierto?, para que no tengan ninguna clase, absolutamente ningún inconveniente con la cabina, solucionado el tema, digamos, ¿sí?, este, la página web, ¿no es cierto?, pueden ingresar a, eh, armor o zone, www.armorzone.com, ¿no es cierto?, esa es, este, nuestra dirección de nuestra página, nuestra landing page de internet, disculpame que, justo que se cortó, es que me entró una llamada al teléfono, y me quedé pensando en la otra cosa, este, nuestro mail, info, arroba, armorozone.com, perfecto, la frase que siempre quise decir fue, estamos en Facebook en, arroba, armor o zone, y eso, digamos, yo que tengo 46, y, digamos, siempre quise decir, estamos en Facebook, en Instagram, en Instagram, en Instagram también, este, arroba, armor o zone, claro, sí, sí, arroba, armor o zone, por eso, ya lo había visto, perfecto, perfecto, no, no, buenísimo, la verdad que, es genial, y el producto, bueno, es más que interesante, después te, te consultaré en privado, entonces, como es el tema del, del pricing, todo esto, porque la verdad que, yo vivo en un barrio en Pilar, capaz que les interesa a los del barrio, así que, muy bueno, para grupos de vecinos, así para, todos los que tenemos mucho, que llega todo de afuera, viste, de las verdurerías, como te decía, el almacén de la verdurería, el de la leña, el de esto, todos los pedidos, el agua, bueno, hay muchas, muchos movimientos, y está bueno, que suceda esto, que, el ozono, y aparte que es algo, que no tenés que estar, constantemente, reponiendo materia prima, de nada, simplemente, un buen mantenimiento. Una de las ventajas, que nosotros decimos, que tienen las cabinas de ozono, si querés, después te cuento unas palabras, sobre, digamos, este ozono, que parece novedoso, si no, se usa hace 100 años, para un montón de cosas, ¿sí? Pero una de las ventajas, que tienen, es cierto, que hacen de alguna manera, hasta, medio, que hay que tomar, entre comillas, el tema de las cabinas con líquido, es eso, digamos, con qué rellenás, el líquido, de la cabina, ¿no es cierto? ¿Quién lo rellena? ¿Cómo lo diluye? Sí, sí, sí. Realmente, diluyendo, está haciendo bien la dilución, este, es muy importante, las concentraciones, digamos, para, primero, para no lastimar a nadie, porque imaginate, si lo pones muy concentrado, ¿no es cierto? Le toca los ojos, las bucosas a alguien, y digamos, a los chicos, digamos, la gota de lavandina, mal diluida, en el ojo de una persona, ¿no? Claro. Este, con el ozono, eso no lo tenés, porque tenés, digamos, todo controlado, por la lógica electrónica, que tiene el generador de ozono, ¿sí? Perfecto. Se usa en todo el mundo, digamos, con un excelente desinfectante, este, qué sé yo, en Japón, todo lo que exportamos de semillas, a Japón, ¿no es cierto? Se tienen que pasar obligatoriamente, por, este, ozono, ¿sí? Para desinfectar, antes de, de subir al barco, porque así le matan a fuente todo, incluyendo los, digamos, ozomos que pueden llegar a dar a las semillas, es decir, la famosa soja, el trigo, maíz, digamos, Japón tiene como barrera sanitaria el ozono. Sí. Barrera sanitaria el ozono. El ozono se utiliza para desinfectar el agua, para potabilizar el agua en Europa, pero de manera más intensiva. Este, el agua de bidón que compras, que me decías, digamos, que entran al barrio con el, digamos, con el agua de bidón. Bueno, aparte de una filtración inicial, después, lo que se le hace es una ozonificación, es agua ozonizada la que te llevan, no es agua mineral, ¿no es cierto? Sino que es agua que está purificada, está ozonizada para matar absolutamente todo, ¿no es cierto? Para traer la seguridad, digamos, que te da, que te da el uso del ozono, ¿no es cierto? Bueno, la verdad, buenísimo, te agradezco mucho la info, y qué bueno lo que están haciendo, o sea que, espero más, más adelante tener, más, más innovación de, de, de grupos Salvatore, y que nos sigan instruyendo, porque la verdad que toda la, la clase que nos diste hoy, con el tema del ozono, y para todos los usos, y con la, con el producto que están, que han desarrollado, es excelente. Así que Luis, muchísimas, pero muchísimas gracias, por compartir tu tarde con nosotros. Yo te agradezco mucho a vos, y bueno, un saludo a todos, y gracias por la paciencia, y gracias por permitirme compartir estos minutos con ustedes. No, por favor Luis, muchísimas gracias. Estuvimos con Luis Benoit, gerente general del grupo Salvatore, otro, otro lujo que nos dimos hoy, hoy tuvimos un, herramientas por todos lados, y de hecho acá, con producto asociado de las herramientas, que nos dio cómo manejan un grupo todos, pero después con, el tema del producto para el, bueno, justamente estamos en medio de una pandemia, para todas las pymes que, que nos están viendo y escuchando, y que después lo habrán grabado, sirve muchísimo, esta cabina de un solo, así que muchísimas gracias. Bueno, y ya la verdad, que nos estamos despidiendo, como le dices, el tiempo es tirano, se nos ha volado, muchas, pero muchas gracias a mi familia, a Mari, a Cassie, a Sofi, como siempre, que deben acompañar con las locuras, Tincho y Stefano, en la producción Javi, a todo el equipo de Grupo Generadores, que hacemos con tanto cariño, Generadores TV, y bueno, nos vemos el jueves, en LinkedIn Live, con el mano a mano como en casa, y sigamos en Spotify juntos, así que muchísimas, pero muchísimas gracias, nos vemos, y nos escuchamos en Generadores TV, el martes próximo, de 16 a 17, muchísimas gracias, y excelente semana. Ahora, tenéis más herramientas, para tomar decisiones, Generadores TV, sabemos lo que tu empresa necesita, nos volvemos a encontrar, el próximo martes, de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.